Comienzo a participar con Pablo en varios recorridos por la comunidad, por las parroquias, por los cerros. Él es el que bendice la inauguración de la primera emisora y la emisora máster de todo el programa comunitario, que es la Radio Perola, en Caricuado. Él es el que corta la cinta junto con el alcalde Freddy Bernal, el que bendice la emisora. Y le damos un programa, le damos 15 minutos en ese emisor, consultado, por supuesto, él no sabe que lo consultamos con la bajana ni nada de eso, todo para él de muy buena voluntad. Y él a las 7 de la mañana tenía un segmento que se llamaba Amanecer con la Palabra, una historia así. Y él de 7 a 7 y cuarto siempre hablaba de un versículo de la Biblia, hacía su speech, pero vinculado a la Revolución Chavista y siempre a Chávez. No había un día en que él no dijera que Chávez era lo correcto y que había que ir por el camino de Chávez, que era como ir por el camino del Señor. ¿Y Chávez se ha ido a La Habana en estos tiempos? No, él ha ido a Cuba, él ha ido a Cuba, sí. Después que Chávez triunfó, él ha ido a Cuba porque incluso estando yo allá, yo creo que en dos oportunidades fue a La Habana. Y viene mucho aquí a Miami, viene mucho porque a todo el mundo le gusta venir a Miami, tiene buena casa aquí, tiene automóvil y sale en un yatecito que tiene con los primos y se vuelve a ir a Caracas. Pero viene aquí con un perfil muy bajo, nadie sabe. Yo lo sé porque yo conozco a un primo hermano de él, que es cliente mío en el restaurante donde yo trabajo, que hemos hecho una buena amistad en estos siete años, y él se ríe mucho porque es consolareño también, son primos hermanos, se ríen mucho porque cada vez que viene mi primito está aquí pero no me quiere ver porque yo soy muy capitalista, porque bueno, este no tiene nada que ver con Fidel Castro. Entonces me habla de eso, pero sí, Pablo ya. Y Pablo, junto con otros sacerdotes venezolanos, le ha hecho la contrapartida a la Iglesia Católica de Venezuela que ha sido vertical y que ha sido fuerte contra Chávez, comenzando por Balcazar Porra, que es uno de los curas que ha remetido con su razón contra el gobierno de Hugo Chávez y ahora mismo contra el gobierno de Maduro. Él, Pablo Urquiaga, el cura chavista, se dedica mucho a apoyar espiritualmente, con la palabra de Dios como dicen ellos, al gobierno. Ya él tuvo un encuentro con Maduro, él conversó mucho con Maduro, y él, que no es un cura de un poder muy fuerte en Roma, pero tiene muchos contactos y tiene muchos amigos. Hay un encuentro ahora, el día 17, entre Maduro y el Papa Francisco. Pienso que por ahí, de alguna manera, ha tenido que ver el grupo de sacerdotes chavistas que tienen vínculos con Roma para que Maduro se reúna tan rápido con el Papa Francisco. Él está en todo eso. Él, estando yo en Venezuela, coincidí con él muchas veces en Miraflores. Él entraba a Miraflores como Pedro por su casa. Él no tenía, muchas veces no dijo, yo tenía que ir a la misión médica que radica ahí en Miraflores, tenía que ir a la oficina de las misiones que radica ahí, y nos veíamos. Pero algo muy importante con Pablo Urquiaga, cómo lo utilizamos, es decir, cómo nos apoyó también en materia de inteligencia, en materia de poder nosotros realizar algún trabajo. Te voy a contar una anécdota rapidito. Cuando se muere un niño venezolano de 7 meses de nacido, se le muere a un médico cubano. Bueno, la acusación era que se le había muerto al médico por mal servicio del médico. La oposición agarra esto para toda la cosa. Hay un explote, explota eso en toda la prensa. Eso fue en Truis Pineda, la parroquia del cura de Pablo Urquiaga. Se muere el niño por una duralgina. Los venezolanos no saben lo que es la duralgina, porque le hemos explicado siempre algo muy parecido a la aspirina. Alguna duralgina infantil, Fidel, ustedes saben que en Cuba se fabrica medicina, y que Fidel habilita todos los consultorios médicos con medicina cubana. Y esta duralgina, cuando le dan la duralgina al niño, porque tenía fiebre, hizo unas convulsiones y murió enseguida. El niño murió. Y comienza todo esto contra Chávez, contra los médicos cubanos. Y tenemos que sacar al médico. No se me olvida que el médico se llama Eliezer Cruz. No se me olvida porque lo atendí directamente. Lo fui a buscar a la casa donde estaba. Me lo llevé de ahí porque como no me conocían a mí, yo era el más indicado para ir a buscarlo. Traje al médico y lo escondí en la iglesia. Él prestó la iglesia para esconder al médico, ya para después sacar al médico en otro día de ahí y mandarlo para La Habana.